En este vídeo vamos a hablar de los problemas físicos de Leo Messi, del interés de un equipo de la Premier League en Neymar y de la bronca que hubo en uno de los últimos entrenamientos del PSG que te va a sorprender os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que Leo Messi es duda de cara al próximo partido del PSG Lionel Messi no formó parte del entrenamiento matutino del PSG el viernes se levantó enfermo y podría perderse el partido del domingo contra Mónaco por la 29ª jornada de la Ligue 1 según aseguró Le Parisien, el argentino no asistió al Camp des Lox porque no se sentía bien Mauricio Pochettino lo esperará hasta la mañana del sábado y luego dará a conocer la lista de convocados a la vez que por la tarde brindará su habitual conferencia de prensa previa al encuentro una semana después de haber recibido con silbidos y abucheos en el Parque de los Príncipes tras la eliminación por la Champions League ante el Real Madrid el rosarino corre riesgo de ausentarse una vez más en la liga francesa hasta el momento jugó 18 de 28 cotejos posibles en los cuales registra 2 goles y 11 asistencias por otra parte el ex Barcelona fue convocado por Lionel Scaloni para disputar la última doble fecha de eliminación sudamericana al tratarse de una enfermedad y no de una molestia muscular su vuelta a la albiceleste se perdió en las últimas jornadas por lesión no estaría en duda es uno de los 18 futbolistas del Paris Saint Germain que fueron convocados por sus respectivas selecciones el elenco parisino que se encuentra en la cima de la tabla de posiciones y le lleva 15 puntos de ventaja tanto a Marsella como a Anissa intentará consolidar su liderazgo con una victoria en el estadio Luis II antes del receso internacional en caso de que Messi no llegue lo más probable es que su compatriota Ángel Di María ocupe su lugar vamos ahora a hablar de Neymar y el interés del Newcastle en el brasileño según informó el Zoom inglés el Newcastle está detrás de la pista de Neymar para aprovechar su incómodo momento en el Paris Saint Germain y estarían dispuestos a hacer una oferta que el club francés considere para llevárselo a la Premier League la situación en París es crítica el brasileño fue abucheado por los hinchas en el Parque de los Príncipes durante su victoria por 3-0 en la Ligue 1 sobre el Burdeos el pasado fin de semana ni siquiera un gol del ex delantero del Barça fue suficiente para apaciguar a la multitud de aficionados descontentos por lo de Madrid por esta razón el nuevo rico Newcastle apareció en escena para ser una vía de escape las urracas buscan un jugador estrella que guíe su proyecto y no tendrían problema en pagar los 500.000 euros a la semana que cobra Ney además de una transferencia que rondaría los 200 kilos para que el Paris Saint Germain le deje salir su contrato acaba en 2005 vamos a hablar ahora de los dos posibles sustitutos de Mauricio Pochettino de cara a la próxima temporada la eliminación contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones tendrá consecuencias en el Paris Saint Germain a la previsible marcha de Kylian Mbappé al club español y las posibles salidas incluso de Leo Messi y Neymar se podrían sumar la del entrenador del equipo Mauricio Pochettino una de las personas más críticas en el trabajo de Pochettino es Khalifa Bin Hamad Al-Tani conocido como el jeque del Paris Saint Germain que en las redes sociales acostumbra publicar mensajes censurando la labor del técnico argentino y pidiendo su salida del club por si alguien tenía dudas sobre sus referencias este jueves Khalifa Bin Hamad Al-Tani volvió a dejar claro a quién debe fichar el Paris Saint Germain primera opción segunda opción escribió en un tuit junto a una foto de Zinedine Zidane y Antonio Conte cuando eran compañeros en la Juventus Zidane está sin equipo desde que abandonó por voluntad propia el Real Madrid el pasado verano mientras que Conte es el actual entrenador del Tottenham inglés al que llegó en noviembre de 2021 para sustituir al portugués Nuno Espíritu Santo y con el que tiene contrato hasta junio de 2023 el jeque nunca ha ocultado que su favorito para entrenar al Paris Saint Germain es Zidane e incluso el pasado mes de noviembre llegó a anunciar el fichaje del entrenador del Real Madrid por el conjunto parisino las cosas están arregladas pronto se anunciará bienvenidos eso escribió Khalifa Bin Hamad Al-Tani en sus redes sociales Leonardo, director deportivo del Paris Saint Germain demintió públicamente esa información tenemos mucho respeto por Zidane por lo que hizo como jugador y como entrenador pero puedo decir claramente que no hay contactos no ha tenido lugar ningún encuentro con él declaró Leonardo AFP Khalifa Bin Hamad Al-Tani es señalado por algunos como el hermano del Emir de Qatar también Bin Hamad Al-Tani y por otros como un simple farsante que se aprovecha de su apellido y de la notoriedad alcanzada en las redes para expresar su opinión sobre todo lo que sucede en el Paris Saint Germain lo cierto es que suele estar bien informado de todo lo que sucede en la entidad francesa como demostró el pasado verano con los fichajes de Leo Messi y Sergio Ramos estas nuevas especulaciones sobre el futuro de Pochettino llegan después de que desde Argentina se anunciara que Messi dejará el Paris Saint Germain el próximo verano el futuro del delantero podría estar en las MLS de Estados Unidos vamos a hablar ahora del incidente que hubo en París con Kurzawa y los aficionados la afición del Paris Saint Germain está indignada con la eliminación a manos del Real Madrid de la Champions League se dio de la manera más dolorosa posible pues los merengues remontaron un 1-0 adverso y en el Santiago Bernabéu incluso comenzaron pidiendo para terminar haciéndose con el boleto a cuartos de final de ahí que los ultra parisinos cuyos radicales han ido a más en términos de enfado con el paso de los días hayan sido protagonistas ya de varias polémicas la más reciente un asalto al coche de Kurzawa que ni siquiera había estado ante los de Carlo Ancelotti cuando salía de la ciudad deportiva cuatro individuos la tomaron con él e incluso lograron que detuviera su vehículo para hablar con ellos le gritaron fuera del Paris Saint Germain sal del club el futbolista abrió la puerta de su asiento para entablar conversación con los seguidores uno de ellos llegó a hacer contacto físico con él aunque en el video que se ha hecho viral a través de las redes sociales no se puede apreciar ningún tipo de agresión esto último es muy importante porque no pocos hinchas se han pronunciado en las redes sociales mencionando un hipotético ataque a Kurzawa que a tenor de las imágenes no ha sucedido a no ser que lo haya hecho cuando nadie grababa en todo caso el documento es evidencia de la indignación en el parque de los príncipes vamos a hablar ahora del futuro de uno de los fichajes de esta temporada de Jorginho Wijnaldum el Paris Saint Germain podría sufrir varios reveses en el mercado de fichajes en el que verá seguramente salir a varios jugadores tras la debacle de Champions frente al Madrid el conjunto parecino quiere aprovechar para reducir gastos según informa la equipe y la salida de jugadores como Jorginho Wijnaldum es una de las claves para ello Wijnaldum ha sufrido una tóxica relación con el Paris Saint Germain que le acogía con mucho entusiasmo y que a su vez iría diluyéndose con el paso de los meses el ex de Liverpool llegó como uno de los fichajes estrellas de la temporada rechazando a otros equipos como el FC Barcelona pero sin duda su paso por el conjunto parisino no ha sido su mejor etapa y espera salir del club al terminar la presente campaña la dirección técnica de Pochettino a la cabeza también reconoce que no ha sido un movimiento acertado para ninguna de las partes Wijnaldum reconoció en su último partido con la Liverpool que le gustaría volver a Anfield incluso como aficionado ya que le guarda un gran cariño al club que lo ha llevado lo más alto el centrocampista holandés reconoció a mitad de temporada que su situación con el Paris Saint Germain no era feliz y que haber logrado dar el salto para luego verse fuera de los terrenos de juego era algo muy frustrante para él Jorgen Klopp también reconoció que al Liverpool se le hacía más difícil plantarse en el campo sin el futbolista neerlandés que también ofrecía mucho en el vestuario todo ello según The Mirror sitúa a Wijnaldum muy cerca de volver a Liverpool ya que ambos parecen reconocer que su salida no fue una buena elección para nadie ni siquiera para el Paris Saint Germain y ya para acabar vamos a hablar de reemplazo en el PSG del director deportivo de Leonardo el Paris Saint Germain prepara una profunda remodelación del equipo y de la dirección deportiva el sonoro fracaso de la Champions encendió las alarmas en el club que no quiere permitirse más noches como las del Madrid en un futuro cercano en ese sentido uno de los cambios no tendrá nada que ver con el césped sino con las oficinas la prensa inglesa reveló que el nombre de Hugo Viana director deportivo del Sporting está entre las opciones para reemplazar al brasileño Leonardo en el mismo puesto en el equipo parisino el Telegraph inglés destacó el hecho de que el ex futbolista portugués ayudó en la reconstrucción del equipo que ganó el título de la liga con un presupuesto sustancialmente más bajo que los de Benfica y Oporto lo que indica que con una cartera como la del Paris Saint Germain podría ser maravillas además del hombre de Sporting el Paris Saint Germain también estaría interesado en Michael Edwards director deportivo del Liverpool que recientemente estuvo en el punto de mira al conseguir el fichaje de Luis Díaz procedente de Oporto nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!